Entonces, continuando con Thomas Keating en esta invitación a amar, habíamos comentado ya en la última ocasión cómo, y esto es importante también detectarlo, de qué manera la verdad de quienes somos siempre se manifiesta, o sea, es inevitable, digamos, o no podemos ocultar lo que realmente somos, seamos lo que seamos, siempre aparecerá en la superficie. Ahora, ¿esto qué significa? Esto es muy importante. ¿Qué significa que va a aparecer en la superficie? Que dependiendo de las circunstancias que nosotros vivimos o de las condiciones de vida que se vayan presentando, lo que realmente somos va a aflorar. Por ejemplo, el hecho de que ante una situación a lo mejor un tanto complicada, yo reacciono de cierta manera en particular. Y entonces, eso es, digamos, lo que refleja o lo que manifiesta lo que soy. Por eso dice el padre Thomas Keating que Dios simplemente usa, por ejemplo, a las personas que más nos molestan como el mejor regalo de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite a nosotros entender, o más bien es lo que nos permite que se ponga al descubierto aquello que realmente soy. Por ejemplo, a lo mejor alguien impaciente o iracundo, o alguien que no tiene nada de comprensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así, por ejemplo, ¿no? Cuando se inicia ya en este camino, digamos, en este recorrido, vemos que incluso en los ámbitos religiosos se suele describir este tipo de purificación divina como una paliza exterior y un tedio interior. Y esto también vale la pena comentarlo. Cuando realmente comenzamos nosotros la purificación, o sea, cuando realmente nosotros estamos buscando optar por los valores que el Evangelio nos quiere transmitir, entonces, de esta purificación generalmente también se suele describir en términos de una paliza exterior y además un tedio interior. ¿Qué significa esto? Que en efecto, cuando hemos optado por los valores del Evangelio, entonces, empezamos a tener un proceso de purificación el cual, por lo regular, se suele traducir en círculos religiosos como una paliza exterior y un tedio interior. ¿Qué significa esto? Que cuando realmente le decimos sí a la voluntad de Dios, cuando realmente optamos por el Evangelio, de una manera auténtica, vendrán un montón de dificultades exteriores. ¿No? Vendrá, por eso se conoce como una paliza exterior, vendrán como pruebas, digamos, continuas, continuas de la, ante la opción de vida que hemos tomado. ¿No? Empezamos a vivir ciertas dificultades, no se resuelven y parece ser que todo se empezará a complicar. Y esto también se va a reflejar en una especie de tedio interior, ¿no? Incluso una especie de cansancio o de agotamiento o de fastidio. ¿Por qué? Porque ante esta paliza exterior que empezamos a recibir, entonces también provendrá una especie de cansancio interno, ¿no? Un tedio o un fastidio. Y dice el padre Thomas Keating, por ejemplo, que lo que en realidad sucede es que el Señor sale en busca de nuestra basura acumulada, ¿no? Para poder, en este sentido, sacarla. O sea, esta basura acumulada es la que se va manifestando, lo habíamos dicho, a través, por ejemplo, de nuestras actitudes en ciertas circunstancias o ante ciertas personas. Y lo que hace es, digamos, el Señor lo que busca es como sacar al descubierto los mecanismos de defensa que están más recónditos en nosotros y que no resultan aceptables en nuestra persona. ¿No? Digamos, el Señor va a llegar a fondo. Entonces, el llegar a fondo involucra que empieza como a excavar, ¿no? Empieza como que mete la pala como antes y luego el pie, ¿no? Eso es un poco la paliza exterior. ¿Pero para qué? Para que realmente salga o brote a pesar del tedio interior lo que interiormente, de manera más profunda, no es compatible con el Evangelio. Incluso, dice el Padre Tomás Kitín, podemos llegar a pensar que es el final de nuestra relación con el mismo Dios. O sea, podemos llegar a sentirnos, por ejemplo, de cierta manera, molestos, ¿no? O como hartos, ya realmente fastidiados de lo que está ocurriendo. Y dice, hará falta desocupar y dejar sanar muchas áreas antes de poder responder a las sublimes comunicaciones de Dios. ¿Qué es, digamos, lo que ocurre? Esta paliza exterior, este tedio interior, finalmente nos lleva a quitar, esa es la purificación, ¿no? A quitar todo aquello que nos impide corresponder de manera adecuada a las comunicaciones de Dios. Podríamos decir que antes incluso de sembrar algo en un jardín o en una tierra, primero se quita la basura, se remueve, se hace, ¿no? Para que esta esté en condiciones óptimas. Entonces, lo que vemos es que la transmisión plena, que es lo que el Señor quiere de la vida divina, no puede efectuarse ni ser percibida si el falso yo interfiere con demasiado ruido. O sea, eso es, digamos, precisamente lo que el Señor va a ir como desarmando gradualmente, va a ir como interviniendo, dijimos esta figura de Jesús médico que sabe exactamente dónde está el problema. Entonces, para poder sacarlo, digamos, para que se pueda manifestar, se valdrá de ciertas condiciones exteriores y también de las repercusiones que exteriormente, o que este exterior va a traer dentro precisamente de nuestro interior. Por ejemplo, el mal humor, la impaciencia, la tristeza, la ira, la tendencia a la soledad o al enojo o a hablar de manera desordenada. O sea, todo eso es, digamos, lo que en este sentido se pone al descubierto. Dos preguntas. ¿Entra aquí la soberbia también? Sí, también. ¿También? Sí, claro. La soberbia. Por ejemplo, hay como modos en los cuales de manera exterior se va a manifestar lo que somos. Entonces, es lo que dice el padre Thomas Kitty, ¿no? A veces podemos pensar que una persona nos resulta sumamente molesta. Dice, pero ese es el mejor regalo que Dios nos hace porque a través de esta persona expresamos lo que en verdad somos. O sea, podemos decir que ante las situaciones complicadas o ante las personas que nos pueden llegar a lastimar o ofender o etcétera, en esas circunstancias es cuando realmente mostramos lo que somos y el Señor permite que lo veamos. Y al verlo, o sea, al concientizarlo, al decir, claro, es que esto es mío, o sea, no es que esta persona me haya hecho daño, me haya ofendido, es cómo yo reaccioné, o sea, de qué manera yo respondí a este tipo de situaciones. Entonces, eso es lo que hay que ir desarticulando. Puede ser la coración espiritual de parte de Dios muy rápida. Sí, sí, sí puede darse, sí, o sea, puede darse, digamos, de manera bastante rápida cuando nosotros también asumimos la responsabilidad de manera rápida. Por lo usual, por lo regular, no es así, es algo ciertamente gradual, porque a lo mejor el Señor, digamos, como que sana algo de manera rápida, pero hay como una raíz todavía de fondo que en algunos momentos quizá se puede llegar a volver a manifestar, ¿no? Y este es como el camino de vida. Por eso nos había dicho el padre Tomás Keating que debemos de caer en la cuenta que en efecto se trata de un programa de vida, o sea, por decirlo así, es un programa a largo plazo. Y dice el padre Tomás Keating, ¿no? No obstante, cuando nosotros ya realmente nos hemos decidido, Dios está totalmente de nuestra parte. O sea, esto es siempre, o sea, ¿qué quiere decir? Que en efecto vamos a atravesar dificultades, sí, porque también debemos de recordar algo fundamental. Los dones que Dios nos ha dado implican siempre tareas. El don siempre va acompañado de tareas, vamos a decirlo así, de exigencias. ¿Para qué? Para que en efecto el don se pueda manifestar en su verdadera autenticidad, ¿no? Es como decir, a ver, los regalos también siempre traen exigencias, ¿no? Vamos a suponer, si alguien te regala un perro, bueno, pues este perro hay que darle de comer, hay que sacarlo a esto, hay que atenderlo, llevarlo a bañar, bla, 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 bla. O sea, lo mismo pasa con los dones, ¿no? Los dones siempre llevan consigo determinadas tareas. En la ejecución de estas tareas es donde nosotros vamos a tener que atravesar esto. Porque a través de la paliza exterior y el tedio interior es como la purificación se va a ir manifestando en sus efectos, o sea, en sus resultados. ¿Para qué? Para que una vez que esto se vaya limpiando, entonces las comunicaciones que Dios nos da pueden ser realmente asimiladas y nosotros estemos en condiciones, por ejemplo, de responder auténticamente, ¿no? De responder de manera genuina. Vamos a decirlo así, lo que Dios quiere es arrancar de raíz el falso yo. Pero, lo va a ir haciendo de manera también ordenada, o sea, finalmente, ¿no? De la manera en la que Él considere que es importante de llevarlo a cabo. Porque Él sólo sabe realmente la profundidad de nuestra alma. Hay veces en las que, por ejemplo, no sé, uno va avanzando en la vida cristiana y uno considera que, no sé, algún defecto uno ya lo tenía superado. Y en ciertas circunstancias uno se da cuenta de que no, o sea, de que sí lo teníamos superado, pero no arrancado de raíz. Exacto, o sea, sí se había superado, sí, pero no estaba arrancado de raíz y el Señor no hace las cosas mal hechas. Entonces, por eso es que, en efecto, lo que va a buscar es arrancar de raíz precisamente este falso yo. Entonces, no tenemos jamás que perder de vista que todo se va a resolver a nuestro favor. O sea, que todo finalmente va a ser por un bien mayor. Aunque, en ese momento no lo experimentemos, no lo veamos o no lo sintamos. Ahí es cuando uno hace un acto de fe. El acto de fe es creer en la bondad del Señor, aunque no la sienta por el momento, aunque no la viva, aunque incluso no la experimente de manera vivencial. En ese momento, yo creo que, en realidad, el Señor está a nuestro favor y ahí es, digamos, donde yo me voy a mantener o donde voy a tratar precisamente de mantenerme. Porque esta es la parte fundamental que el Señor, digamos, va a empezar a trabajar. O sea, aquella parte que nosotros no somos plenamente conscientes, pero que Él sí. Es tanto como decir que, imagínense que hay muchas madrigueras con animales venenosos, serpientes, agresivas, y entonces el Señor lo que sabe es acercar una carnada para que esta brinque. Pero si no hay carnada, no sale. No sé si me explico. Lo mismo está en el alma. O sea, podemos suponer que andamos bien o que hemos avanzado, pero de repente la carnada son ciertas circunstancias o ciertas personas. Y ahí, ahí se muestra realmente lo que nosotros somos. Y eso es lo que el Señor quiere, digamos, que asumamos. Esa es la responsabilidad madura. ¿Por qué? Porque en realidad también se trata de que nos demos cuenta que el Señor nos está atendiendo continuamente. Dijimos, cada vez que, por ejemplo, sucede algo en nuestras vidas y yo reaccioné de una manera precipitada, lo que el Señor me está diciendo es eso no lo quiero de ti, eso dámelo a mí, eso no te beneficia. Por ejemplo, responder con enojo, con rencor, el tono de voz, con violencia, con agresión, etcétera. O sea, lo que el Señor nos está diciendo es no seas así. O peor, no responder. ¿Sí? Ajá. Con indiferencia, ¿no? Con frialdad, con desprecio. Eso es Dios. Claro. O sea, el Señor nos dice no, 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 en realidad no seas así. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener que entender, y esto es parte de la vida espiritual, que la experiencia de Dios siempre va como vinculada a nuestra propia debilidad. Ajá. Por ejemplo, esta es la sencillez del espíritu, esos son los sencillos de corazón, o sea, los pobres de espíritu. Los que no están satisfechos de sí mismos, los que creen que, por ejemplo, no necesitan nada más, o que lo tienen todo, o que han conseguido todo, ¿no? En realidad, lo que vemos es que existe una conexión directa entre experimentar por una parte el amor de Dios y por otra nuestra propia debilidad. O sea, aquí lo que nosotros vamos finalmente, ¿no? a conectar es el amor de Dios con nuestra propia debilidad. O sea, la manera en la que él, por ejemplo, va obrando en esta propia debilidad. El darme cuenta como, por ejemplo, en efecto, él me va como conduciendo gradualmente sin que pierda de vista en ningún momento que él está atendiendo, digamos, mi propio recorrido. Es como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando lo saca de Egipto, digamos, el privilegio del pueblo de Israel es haber sido elegido como el pueblo de Dios. Ese es el privilegio de Israel. Ahora, lo lleva al desierto, ¿no? Y ahí, lo único que le enseña, por ejemplo, el Señor es que Israel aprenda a que siempre debe depender de Dios mismo. Esa es la enseñanza fundamental. Por eso lo trae 40 años, o sea, no es que sea un desierto enorme, ¿no? A veces les dice avanza, detente, tienen sed, piden sed, les da agua, tiene hambre, les da de comer, ¿no? Quieren pan, les da maná. O sea, la idea es establecer, digamos, adecuadamente una relación adecuada con Dios. Esto es importante. Por eso dijimos, el temor del Señor significa una relación adecuada con Dios. Ese es el temor del Señor, no es miedo. lo que está aprendiendo el pueblo de Israel, como es, digamos, la misma jornada que cada uno va a aprender, es que necesitamos relacionarnos de manera adecuada con el Señor. Pero también un paso muy importante en este proceso es pedirle al Señor que nos cure, que nos sane. Sí, claro. Que saque el veneno que tenemos escondido adentro. Y, bueno, a partir de la semana pasada, cuando te pregunté cómo sabré si estoy bien o mal, yo creo que estaba horrible. Sí. Y empecé a pedirle al Señor que sacara esto. Cada visa, cada comunión le pido. Le pido. Y esa es una voluntad abierta a curarse. Y así el proceso se hace mucho más rápido. Claro. Y en esta voluntad abierta a curarse significa que también nosotros vamos a atravesar más palizas exteriores. O sea, vendrán más dificultades. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que, en efecto, se va a manifestar lo que interiormente tenemos. Y que el Señor, de lo cual el Señor precisamente quiere liberarnos. Por eso lo vimos, Ayer en la primera lectura como si dice yo soy el Señor tu Dios el que te rescató, ¿no? Yo te saqué de Egipto y de la esclavitud. Entonces podemos, ¿cuál esclavitud? O sea, ¿de qué esclavitud habla? No solo se refiere a esta supuesta esclavitud de un país, ¿no? Donde es sometido el pueblo como esclavo. No, hay una esclavitud peor, el volverse esclavo de nuestros propios errores. Es de esa esclavitud, esa sí es una grave esclavitud, es la peor. Cuando nos volvemos esclavos de nuestros propios errores, o sea, cuando nos aferramos a nuestras propias equivocaciones. No sé si me explico. Esto es bien importante, entonces, es de esta esclavitud de la que el Señor precisamente nos quiere liberar, tal y como, ¿no? Lo ha hecho con el pueblo de Israel a través de estos 40 años por el desierto, ¿no? al que lo lleva una vez que lo ha sacado precisamente de Egipto. Ahora, para ello, siendo sinceros, ¿qué es lo que necesitamos? Dos cosas fundamentales, atención y humildad. Ese es algo, digamos, muy básico en esta situación, atención y humildad. Porque uno de nuestros errores, y ese es, ojo, es parte de una especie de inclinación natural en nosotros. ¿no? Nosotros siempre, por ejemplo, en lugar de asumir lo que nos toca, siempre lo trasladamos a alguien más. Y esto lo podemos ver ya desde Adán, ¿no? Por ejemplo, ya comieron, o más bien, desobedecieron a Dios, no se mantuvieron en la obediencia y entonces el Señor le dice, ¿no? Adán, 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 ¿qué hiciste? Fíjate, le dice, ¿qué hiciste? No le dice, ¿qué te hicieron hacer? ¿Qué te obligaron? No le dice, ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? No, ¿es que Eva? Vean, así somos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué te enojas? Es que él me gritó, lo vemos desde ahí, igualito Adán, ahí se ve que sí son nuestros padres, ¿eh? En serio, ahí se parás, no, que eso es un mito, ajá, vean cómo son iguales, no, es que Eva, va con Eva, Eva, ¿qué hiciste? Es que la serpiente, véanlo, en pocas palabras, como decimos en México, siempre nos gusta echarnos la bolita, ¿por qué? Porque se requiere humildad para darse cuenta lo que realmente somos, y eso es en lo que el Señor quiere que trabajemos, o sea, la persona verdaderamente humilde reconoce un aspecto, aquí, el que está mal soy yo, no los demás, esta es la relación madura con Dios, ¿qué quiere decir? Que en la relación madura con Dios, con Dios ya no hay culpas ni culpabilidades, hay respuestas, hay posturas, hay actitudes, ¿no? Y esas sé que me van a corresponder a mí, ya no como al estilo adánico, por decirlo así, sino al estilo cristiano, ¿no? Lo que dijimos con Adán, ¿qué hiciste? No, es que Eva, o sea, se evade, lo echa Eva, va con Eva, Eva, ¿qué hiciste? No, es que la serpiente, a la serpiente ya no le pregunta nada, ya va con Eva, ya sabe, pero lo que quiero que entiendan es que se trata de una actitud, o sea, la relación madura con Dios está en primero plantearse que cuando salimos de nuestras casillas, o sea, cuando respondimos de manera inadecuada, es porque algo no anda bien en mí, no en los demás, ¿sí me explico? O sea, así sea que alguien, por ejemplo, se me cerró, me dio un cerrón en el coche, o qué sé yo, no es que él es un estúpido, es que hay algo en mí que no anda bien, y que eso que no anda bien, es lo que no me permite experimentar, de manera adecuada, todas las comunicaciones que Dios quiere transmitirme, o sea, tenemos que empezar precisamente, por responder de nosotros mismos, por ejemplo, cuando todos entreguemos cuentas al Señor, él no nos va a decir, a ver, dame tu lista de acusaciones, ¿a quién acusas? A ver, ¿quién te hizo pasar mal? Es decir, ¿tú qué hiciste? Tú, es que mi mamá me gritó, bueno, ¿y tú cómo respondiste? ¿Aprendiste o no de mí? Porque él es la medida, por eso dice, amense los unos a los otros, como yo los he amado, y qué digamos, cuál es la enseñanza fundamental, que el Señor nos transmitió, que hay que ser como Él, no como nosotros queremos, claro, no como nosotros decidimos, y para ser como Él, hay que comulgar con Él, por eso es la Eucaristía, porque es nuestro alimento total, así como, por ejemplo, hoy evaluamos tanto la cantidad de minerales y proteínas, sobre todo calorías, que van a repercutir en mi organismo, no pensamos que el consumir a Cristo, es que Él sea mi nutriente de vida, esa es mi transformación en Cristo, que es gradual, y que se va dando, digamos, precisamente a lo largo que, de la vida, pero debemos de ser siempre muy concretos, y entender que el Señor, esta purificación, ante todo, siempre se va a llevar a cabo en casos concretos, no crean que es de manera extraña y rara, no, la purificación se va a dar en casos muy concretos, por ejemplo, ¿cuál es tu actitud, ante una persona, que tuvo una equivocación? Por ejemplo, estoy hablando de casos muy concretos, ¿cómo reaccionas, si de repente, fuiste a comprar algo, y te dieron mal el cambio, te dieron de menos? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas, si de repente, no sé, fuiste a comer, y la comida no estaba buena? Por ejemplo, fría, o desabrida, o si te dieron, te dijeron que era un queso de un tipo, y era otro queso, ¿no? ¿Cómo que pasa? O sea, estoy hablando aquí, precisamente, de casos, ¿qué? Concretos, pongámoslo así, ok, te dio furia, es porque el furioso eres tú, es por eso, entonces, lo que el Señor va a aplicar, son casos muy concretos, que no podemos evitar, o sea, ¿por qué? Porque estos casos concretos, son hechos, y eso es en lo que el Señor, se va a basar, en hechos concretos, o sea, porque nosotros, seamos sinceros, incluso como cristianos, podemos entender, muy bien el cristianismo, pero al momento, de aterrizarlo en los hechos, ahí es cuando empezamos, a tropezar, ¿no? O sea, me puede quedar muy claro, el amor al prójimo, y el amor a Dios, sí, pero bajo qué condiciones, por ejemplo, amar al prójimo, cuando no nos da problemas, es bien fácil, pero, ¿qué pasa cuando, nos, nos desafía, a salir de nuestros propios límites? O cuando exige sacrificios, ajá, o cuando exige un tipo de sacrificio, o simple y sencillamente, cuando ese prójimo, es muy exigente, o amar al descapacitado, o sea, todo aquello, digamos, que ya no nos resulta cómodo, ¿no? O sea, cuando empezamos a experimentar, la real incomodidad del prójimo, lo mismo que los demás, experimentan nuestras propias incomodidades, ¿no? Que nosotros vamos a provocar, entonces, lo que el Señor quiere, es que nosotros pasemos, a una relación madura, la relación madura, ya no vive de acusar, a los demás, la relación madura, vive de corregirse uno mismo, ¿para qué? Para que los demás, se vean beneficiados, y no perjudicados, o sea, que no entremos a formar parte, del mismo juego, porque si no, es cosa de nunca acabar, ¿no? Sí, es lo que ahorita iba a mencionar, porque está aquí, sí, o sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Entendemos, que lo que se trata, es no formar parte, del mismo juego, y ya lo había dicho, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ya que lo estaba revisando, decía, a ver, si uno es grosero, tú no seas grosero, ¿no? Si uno te ofende, tú ora por él, si uno te agrede, tú perdona, o sea, no los imiten, ¿no? Y René Girard, en esos tiempos, ha recuperado, en los términos antropológicos, que es un intelectual católico, que, de lo que se trata, lo que viene a ser Jesús, en ese sentido, es a romper, con el círculo vicioso, de la imitación, lo que René Girard llama, el conflicto mimético, ¿no? O sea, este círculo vicioso, de la imitación, significa, que nosotros, imitamos, a los que nos ofenden, y vamos entonces, en contra de Cristo, ¿por qué? Porque en el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras, ofensas, como perdonamos, a los que nos, ofenden, ahora, si el otro me ofende, y yo lo ofendo, entonces, no le estoy perdonando, estoy actuando, exactamente, ¿qué? Bueno, de la misma manera, pero, Girard nos dijo, pero no vas a actuar de la misma manera, vas a actuar peor, y si es cierto, porque a esta reacción tuya, le vas a agregar, tu resentimiento, tu propio odio, tu frustración, y entonces, así es como se desencadena, la violencia, hasta que se convierte, en una dinámica, destructiva, total, y sí, o sea, finalmente, no hay posibilidades, de una auténtica reconciliación, entonces, lo que, en ese sentido, se nos quiere enseñar, es algo muy concreto, tú, no eres así, tú no puedes seguir reaccionando, de la misma manera, no, o sea, tú no puedes seguir, por ejemplo, actuando, de la manera usual, o sea, tú no puedes ser parte, de este juego destructivo, más bien, tendrías, precisamente, que asumir, una postura, completamente distinta, que es la que Dios, te quiere transmitir, en el caso de los santos, hay, digamos, aspectos, donde esto es como, muy, 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 claro, no, se ha manifestado, de manera muy clara, por ejemplo, Santa Rita de Casio, no, por eso, ella es patrona, de los imposibles, porque, porque finalmente, un alma, completamente diferente, a la suya, no, agresiva, llena de ira, por toda la cultura, que tiene, el trato, que le da, finalmente, hoy, una mujer moderna, diría, mándalo al carajo, no, 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 no lo tienes, por qué aguantar, o sea, nada, en cambio, Rita de Casio, lo que asume, precisamente, es, llevar a cabo, en la tierra, el amor de Dios, o sea, dejar que Cristo haga, lo que quiere hacer, y lo que quiere hacer, es transformar a las almas, le va a costar, sí, ustedes creen, que para Rita de Casio, era, muy grato, por ejemplo, ser ofendida, o insultada, incluso maltratada, pues no, no lo recibía con carcajadas, ¿verdad? No, pero cuál es la gran diferencia, por ejemplo, que estos hechos, ya se ven transfigurados, por la presencia de Dios, esa es la gran diferencia, no es, y ya, grábenselo, por favor, no es que Santa Rita de Casio, haya llegado al extremo máximo, de la virtud humana, no, al contrario, es porque Rita de Casio, llegó a la humillación, más profunda, que se puede dar en la tierra, y cuál es esta humillación, señor, que no sea yo, sino tú, el que se manifieste en mi vida, y así se puede, de otra manera, de verdad, no se puede, entendámoslo muy, muy claro, si lo queremos hacer, por cuenta propia, nos vamos a cansar, y nos vamos a cansar, bien rápido, bien fácil, entonces, lo que tenemos que reconocer, es que, en efecto, no queramos nosotros, ser los protagonistas, de esta historia, más bien, lo que tenemos que hacer, es, irnos como, desapareciendo, ¿no?, de tal manera, que ahora, por ejemplo, sea Dios, el que, se manifieste en mi vida, ¿cómo lo voy a hacer? por ejemplo, también, a través de hechos muy concretos, de casos concretos, para entender a, cómo responderle al señor, ejemplo, el día de ayer, me enojé, porque, pedí una hamburguesa, sin queso, y me la dieron con queso, ¿no?, ok, me enojé, entonces, no es que el que me despachó, es un idiota, no, el idiota soy yo, porque por algo así, no vale la pena, ponerse de esa manera, pero ok, pasó, en la noche, voy a hacer un breve examen, de conciencia, ¿no?, voy a repasar, los movimientos, de mi alma, en el día, bien y mal, no solo lo malo, bien y malo, ¿qué ocurrió?, o sea, ¿qué ocurrió, por así decirlo, de relevante, en este día, a ver, esto me fastidió, esto me irritó, esto me molestó, pero me voy a concentrar, en mí, no voy a hacer, mi lista de acusaciones, nada de que, mi vecino, me hizo pasar un mal tiempo, no, el mesero, fue un tonto, este, el valet parking, fue un estúpido, nada, porque eso no es más que soberbia, eso es el suponer, que tú estás por encima de todos, y que por lo tanto, todo lo que hagan los demás, no corresponde, ¿de acuerdo?, entonces, en este sentido, lo que vas a hacer es, un breve examen, un repaso, a ver, ¿qué movimientos hubo?, ah, detecté que me enojé, ok, lo que van a hacer, y de verdad, a Jesús le agrada mucho, y es muy efectivo, le van a hacer una especie de cajita espiritual, una cajita, o una caja enorme, según lo que ustedes traigan, ¿no?, por ejemplo, haces tu cajita, la adornas como quieras espiritualmente, te llevas la mano al corazón, y le dices, Señor, este es mi regalo para hoy, esto es para ti, te voy a regalar lo que me estás pidiendo, fíjense, ¿qué me pides?, lo que no te gusta en mí, te lo doy, esta actitud, el enojo, hoy como me enojé, o sea, partiendo de casos que, concreto, Señor, esto te lo doy, lo echas en la cajita, le pones un moñito, le dices, aquí está, y el Señor lo toma, esto, continuamente, y decirle, Señor, ahora, tú llena, este hueco, tú llénalo, que no sea yo, sino tú, el que vaya dominando, en mi vida, de tal manera, que el Señor, si sea un verdadero dominio en mí, por eso es dominus, ¿no?, en latín, el Señor. ¿Cómo voy a saber que mi curación está, es ontológica, y no más bien psicológica? Psicológica. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta, por ejemplo, a través de que en mi reacción, ya es casi, casi como automática, es ligera, es suave, ya no tengo que estarme, como convenciendo, luchando conmigo, por eso se acuerdan, que el Señor nos dijo, mi yugo es suave, mi carga es ligera, o sea, el Señor no nos carga, con miles de deberes, en una mochila, para ir pesados, no, lo que nos está diciendo es, mira, esto que hay en ti, no me agrada, y no me agrada, porque no te hace bien, dámelo a mí, entrégamelo a mí, y lo único que dijimos, ahí es cuando entra ese otro factor, que es la tensión, estar atento a lo que va ocurriendo, y tan humilde para aceptarlo, pero ojo, tan humilde para deshacerme de él, porque también hay una especie de soberbia invertida, ¿no?, que súper exagera los defectos, reconoce que hizo algo mal, y entonces, como está acostumbrada la soberbia, claro, es que yo soy el peor de todos, no avanzo nada, no crezco, no sé qué, pero porque se queda atascado en sí mismo, no, la idea es salir con esa sencillez, ¿no?, de vida ante el Señor sencillo, y decirle, a ver Jesús, hoy me enojé, no me hicieron enojar, cuidado, o cuando entras a un confesionario, también llevas tu lista de acusaciones, vas a decir quién te hizo mal, o vas a hablar de ti, Señor, yo fallé en esto, ¿ah?, no digo, esa mujer cusca, ¿no?, me hizo caer, no, digo, yo caí, yo fui débil, ¿no?, yo fui, o sea, hablo de mí, y en esto es ya, digamos, el paso a una relación más madura con Dios, ya no me la paso hablando de los demás, empiezo a hablar precisamente de mí. Marco, me di cuenta ahorita, ayer que estaba jugando por los niños, que nosotros les enseñamos a la más chiquita, a que pegue, que pegó, pegaba, que pegó, pegaba, ¿no?, y se hace como un juego, un juego muy bonito, ¿sí?, y dije yo, oye, seguramente Marco no va a educar a su hijo así, ¿no?, pero no sé cómo le voy a decir a la niña de dos años, de que no pegue, de que perdone, de que no pasa nada, ¿no?, pero se hizo un juego ya rutinario, ¿ah?, de que, ¿cómo ves esto? No, no es sano, ¿por qué?, porque esta parte de la educación que vivimos, precisamente, es lo que después genera estos conflictos inmensos, porque le estamos enseñando a responder, aunque sea un juego, ojo por ojo, diente por diente, y esta es la raíz básica de la violencia, por eso, en la cuestión educativa, o sea, la pedagogía infantil, es mucho, muy importante, ¿cómo hacerle?, mostrarle que no necesariamente hay que reaccionar de esta manera, ¿no?, y como son pequeños, lo entienden también a la manera de un juego, por ejemplo, si el otro te pega, tú sal corriendo, evádelo, ¿no?, por ejemplo, una opción, o si él te pega, tú abrázalo, o sea, desármalo, ¿no?, y después llénalo a besos, o sea, también que ella entienda que ella sí puede desarmar, digamos, estas tendencias violentas, porque hay cosas muy peligrosas que hoy se disfrazan de juegos infantiles, pero en realidad no es más que entender una dinámica inapropiada, ¿no?, entonces, aquí, por ejemplo, lo que vamos entendiendo, en efecto, es que estamos llamados nosotros a ver, precisamente, la labor de Cristo como un gran médico, ¿no?, que con una exactitud precisa sabe qué es lo que no anda bien en mí, y me lo va a mostrar, ¿cómo me lo va a mostrar?, a través de casos, ¿qué?, concretos, ahí es donde entra la paliza exterior, yo siempre insisto, por ejemplo, que ante los sufrimientos, ¿no?, que nos trastornan, porque trastornan, ¿no?, duelen, le pidamos a Cristo que nos lo quite, siempre, ¿eh?, ¿por qué?, porque muchas veces no estamos espiritualmente tan preparados, como para darnos cuenta que, mucho, de verdad, la gran mayoría del sufrimiento que tenemos, Dios no lo quiere en nuestra vida, ¿cómo me doy cuenta?, porque amarga, ese es el signo claro de que eso, el Señor no lo quiere en mi vida, o sea, todo lo que amarga mi corazón, todo lo que lo apachurra, lo achica, lo aflige, lo aprieta, lo sofoca, no es del Señor, entonces, hay que ser como sinceros con Él, y decirle, Señor, quítame esto, yo no lo quiero, ¿eh?, yo no lo quiero, esto no me hace bien, con sencillez así, yo no lo quiero, y si me lo vas a dejar, entonces, que realmente yo vea los frutos benéficos de aquí, por ejemplo, paz, crecimiento, ¿no?, sentido, sentido, regocijo o gozo, o, permíteme experimentar, la dimensión benéfica de este padecer, por ejemplo, eso es lo que yo les decía, que es la diferencia entre sufrir y padecer, ¿no?, el sufrir es amargo, el padecer es edificante, ¿no?, porque uno entiende, digamos, que las repercusiones que esto conlleva son enormes, ustedes vean, por ejemplo, no sé, claro, para que entiendan cómo uno es humano, eso es lo que quiero que ya les quede muy claro, el Padre Pío, o Santa Verónica Giuliani, o Santa Gema Galgani, por mencionar ahorita unos que sufrieron en serio, por ejemplo, el Padre Pío, ¿no?, cuando estaba de repente en la Segunda Guerra Mundial, él está orando, y está viendo que hay muchísimas almas, que no se han confesado, que no están en el estado de gracia, y le dice Jesús, yo me ofrezco por ellas, fíjense, yo me ofrezco por ellas, claro, nosotros decimos, no, pues no, porque no nos se nos ha dado esa gracia, ¿me explico?, y le dices, ok, y de repente dice que él sintió como un rayo, lo fulminó, o sea, le cayó desde aquí, lo quemó, lo dejó hasta llagado, de todo el cuerpo, y cayó, y lo primero que hizo fue sonreír y decirle, gracias Jesús, ojo, ¿eso es humano?, no, eso es permitir, que sea Cristo, el que vaya cada vez dominando más, en toda mi persona, esa es la diferencia, o sea, lo que el Señor nos dice continuamente, es algo muy sencillo, nos dice, a ver, descansa, yo lo hago por ti, descansa, confía, confía en mí, déjame a mí, yo soy Dios, dame mi lugar, deja que yo sea en tu vida Dios, déjame ser lo que soy Dios, nos lo dijo ayer, ¿no?, en el libro del Deuteronomio, yo soy el Señor, tu Dios, créense esto, yo soy el Señor, tu Dios, déjame obrar como lo que soy, tu Dios, y verás que maravillas hago, pero acabas ahorita de decir precisamente el punto, poner un límite, sí, sin enojo, eso es lo importante, porque, a veces, por ejemplo, nosotros ponemos un límite, pero con enojo, con odio, no necesitamos pegar, pero lo hacemos ya por fastidio, ¿no?, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el mejor momento para poner un límite así, antes de que se dé? Por ejemplo, cuando están más tranquilos, o en una actividad distinta, en la que se involucran, encontrar el momento adecuado, y en ese momento adecuado, fuera de la dinámica, decirle, oye, mira, yo considero que en realidad esto es inapropiado, y da razones, ¿no?, la gente no es tonta, se hace tonta, o nos hacemos tontos, pero no es tonta, y decir, mira, pasa esto, y esto, y esto, yo la verdad no quisiera después, ¿no?, llegar a situaciones innecesarias, en ese, pero fuera de esta dinámica, porque si tú lo haces, ya cuando él te agredió, o cuando él te pegó, ya es estar dentro de la dinámica, entonces no se rompe, enganchas, exactamente, te enganchas. De hecho, si en el ojo desalmas a la otra persona, lo desalmas completamente, y lo ganas, y si ya no sabe cómo hacerlo, ya no sabe cómo contestarte, ya no sabe cómo seguir, ¿no?, ¿por qué? porque ve que no le existe ningún efecto, entonces ya te agredió a la batalla, ¿entiendes? Exactamente, que el yugo del Señor es suave, si mi yugo es suave, mi carga es ligera, porque a veces, sobre todo en Occidente, en tiempos contemporáneos, llegamos a suponer, que mientras más mal la pasamos, es mejor, y esto viene, de un error fundamental, en Occidente, hemos desarrollado, lo que una religiosa y yo, llamamos dolorismo, ¿qué es el dolorismo? fíjate, pon mucha atención, porque esto es una clave fundamental, de nuestra realidad contemporánea, el dolorismo, es asociar la redención, con el sufrimiento, o sea, sufro, entonces, me salvo, ¿se me explicó? ese es el dolorismo, y hoy hay mucha gente, que así lo considera, no sé si han escuchado, por ejemplo, personas que dicen, no, es que yo ya sufrí tanto aquí, que ya, ya la hice, ya la tengo allá, y no es así, o sea, entendamos, que el Señor, no nos quiere sufrientes, doloristas, o sea, asociando, por ejemplo, el sufrimiento, con la redención, vean, hasta qué grado, este desvío, que es importante entender, que para nosotros, el purgatorio, no es más que, el paso, para la salvación, pero es sufrir, no sé si me explico, entonces, te vas al purgatorio, a sufrir lo que no sufriste aquí, y entonces, ya que cumpliste tu cuota, de sufrimiento, entonces, ya pasas para allá, porque ya te purificaste, no es así, o sea, entendamos, que en efecto, el Señor, es bueno, eso tengámoslo siempre muy claro, el Señor, es bueno, perdón, respondiendo a la pregunta, cuando uno contesta, se enojo, tiene que experimentar, al mismo tiempo, la gracia del Señor, exactamente, que está dominando, que está contestando, no es algo que tú haces solo, si no está la gracia, no puedes hacerlo bien, con la gracia, de hecho, ni te enojas ni nada, sientes que es algo exterior, a ti, que es una fuerza exterior, a ti, que viene, y que te domina, la expresión completamente, y por eso, desarmas completamente, a la otra persona, porque les vas a dar, argumentos superiores, donde él se va a sentir, que perdió completamente, por eso vemos que en efecto, es esa paz, que el mundo no conoce, por eso les decía yo, en el caso de Santa Rita de Casia, o sea, entendamos, a ver, cuál es el mayor, qué es lo más maravilloso, de los santos, ellos son el milagro, pudieron haber multiplicado, panes, detenido rocas, abierto el mar, cambiar de color, la luna, no sé, un San Antonio de Padua, que de repente, junta las manos, de un papá, que le amputó el brazo, a un hijo, una pierna, a manera de castigo, imagínense que papá, y él llega, lo cura, la vuelve a recuperar, voltea al papá, y le dice, así no se castiga un hijo, no, y se va, o sea, pero, cuál es lo más maravilloso, de los santos, los santos, son aquellos, que ellos son el milagro, ¿cuál es el mayor milagro? El mayor milagro es, dejar, que Dios, ocupe el primer lugar, ese es el milagro, entendámoslo ya bien, por eso es que pueden realizar, cosas tan maravillosas, porque para Dios, todo es que, posible, y no el Señor nos lo dijo, muchas veces, lo que para los hombres, es imposible, para Dios es que, posible, entonces, digamos, ¿en qué consiste realmente, la santidad? En dejar que sea Dios, el protagonista de mi vida, en todos los niveles, psicológico, emocional, voluntario, o sea, realmente en esta transfiguración, por eso, para los santos, de repente, podemos ver, como sus reacciones, no son normales, ¿no? No son normales, ahora, para ello, estuvieron haciendo ejercicio, mucho tiempo, y es, no, 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 no va por ahí, lo único, que en realidad, se requiere, es algo mucho más simple, y se llama, docilidad, docilidad, por ejemplo, Marco, para los niños, que sufren de bullying, claro, por ejemplo, en el caso de ellos, es muy importante, reconocer, que los que aplican, el bullying, no son más, que la manifestación, contemporánea, del odio generalizado, ¿no? El otro es mi enemigo, el otro, por ejemplo, al otro, hay que mostrarle, que lo que los demás le indican, porque es una situación terrible, no es, digamos, la medida de su realidad, hay que enseñarle, a ver las cosas, según Dios mismo, de ese es el que estoy hablando, o sea, no, porque el primer, el primer trabajo, es con él, no con los niños, o sea, en el caso, por ejemplo, del bullying, no, en el caso del niño, que es agredido, lo primero que hay que mostrarle, es que, lo que los hombres, le enseñan, no es verdad, no sé si me explico, o sea, ¿qué le están enseñando a los hombres, los niños, pues, los compañeritos, ¿qué le están enseñando? Que no vale, que es una basura, agresiones, violencia, decirle, esta no es la verdad, y explicarle que esto puede provenir, para empezar, de un contexto cultural muy particular, hay un odio generalizado, y lo más probable, es que estos niños, están descargando sus frustraciones, en el que ven más débil, ¿me explico? en un primer momento, y darle un acompañamiento serio, a este niño, porque si no, los daños perpetrados, son inmensos, si ustedes lo han visto, por ejemplo, por lo regular, cuando se han cometido asesinatos, de ese tipo, el que lo mató, es el que recibió el bullying, ¿por qué? porque dijimos, la respuesta, siempre conlleva, un grado muchísimo mayor, de violencia, o sea, cuando el señor nos dice, no respondan, ¿no? y esta, nos lo dice muy claramente, si alguien te golpea, tu mejilla izquierda, ponle también la derecha, lo que nos está diciendo, es no respondas, porque si tú respondes, tu respuesta, va triplicada, en violencia, y es cierto, entonces, ahora podemos decir, no responder, significa que me voy a quedar callado, como idiota, no, el Papa Francisco nos dijo, hay que ser mansos, no mensos, y ojo, aquí es donde viene, el punto central, tanto para este niño, como para lo que decía, en este caso, nosotros, no debemos de perder de vista, que también se da gloria a Dios, obrando con justicia, y lo justo, es que nadie, me falte al respeto, por ejemplo, eso es justo, y ahí estoy, digamos, ¿no? tengo todo el derecho, de expresar mi inconformidad, sí, claro, porque también el Señor, nos invita, a que experimentemos, la libertad, que Él nos ha dado, por eso les decía, ven como va, como muy agarrado, de la cuestión del dolorismo, o sea, lo que quiero que les quede muy claro, y ojalá también, para los que nos ven, que esta sea como la lección, más importante de esta ocasión, que ya entiendan, que el sufrimiento, no es lo que salva, sufrimiento no es salvación, ya entiéndanlo, una persona puede sufrir, lo que sea, y no por ello se va a salvar, la salvación es Cristo, esa es la salvación, la salvación es Cristo, no el sufrimiento, ¿no? no el sufrimiento, acabo de ver un documental, de unos prisioneros, que estuvieron en los campos, de concentración nazis, norteamericanos, y uno de ellos decía, yo ya me gané el cielo, porque ya conocí el infierno, o sea, lo que decía, ya estoy salvado, porque yo ya sufrí, ¿qué? Mucho, no, 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 el sufrimiento no es salvación, entiende esto, este es un punto bien, bien importante, al menos el sufrimiento transfigurado, eso es a lo que voy, o sea, pero no creas que porque la pasas mal, el sufrimiento, el dolorismo, ya, eso es salvación, no es así, es más bien, entender que este sufrimiento, conlleva, es una, es de las paradojas cristianas, ¿no? pero el verdadero sufrimiento, es padecer, padecer, mi propio derrumbamiento, el sufrimiento cristiano, no es experimentar el dolor, de verme vencido, no sé si me explico, esto es muy importante, sí, exacto, es como entender, que me van a arrancar algo, a lo que estoy profundamente apegado, mi falso yo, ese es el sufrimiento, que el Señor sí quiere, no sé si me explico, ese sí quiere, porque por ejemplo, si tú dices, no, es que me dijeron que mientras más sufra es mejor, entonces, dejo que abusen de mí, que me golpeen, que me humillen, y yo, yo me quedo callado, sí, pero donde se empieza a ver el desorden, me empieza a volver amargado, resentido, o cohibido, introvertido, despistado, no, 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 ahí no hay buenos frutos, si me explico, o sea, a ver, voy a tratar de sintetizarlo mucho, pero lo que el Señor quiere que vivamos es la muerte mística, y esa sí duele, o sea, duele, porque es morir, a lo que estamos habituados nosotros, no es sencillo, esa es la muerte mística, o sea, el que realmente sintamos, la muerte, y, la resurrección, a la luz de su gracia, o sea, el ser otras personas distintas, ¿no?, de lo que nosotros solimos, por ejemplo, llevar nuestra vida en una cierta etapa, ¿no?, o en ciertos años, o en un cierto momento de la vida, eso es lo que duele, por ejemplo, ¿ustedes creen que el Señor los invita siempre a quedarnos callados? No. No. Tenemos que defender, a veces hay que defender y hablar, y no podemos permanecer callados ante las injusticias, y ante lo que sucede, y hay que levantar la voz, ahora, siempre entonces, ¿quiere decir que tenemos que hablar? No. Ahí es donde entra el discernimiento. Pero hay algo muy claro, todo lo que atente o que vaya a denigrar la dignidad humana, no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar. De ninguna manera. Ahí sí tenemos que reaccionar. Ahí sí tenemos que reaccionar, y tenemos que reaccionar con fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entienden? Porque nuestra lucha es contra la injusticia, no contra los hombres que cometen injusticia. O sea, algo que, una lección muy importante que quiero que entiendan, es que nuestra guerra con el pecado no es personal. Nosotros no vamos contra el pecador, vamos contra el pecado, eso sí. Recuerdo una vez a San Felipe Neri, ¿no? Que llegó una persona, y entonces decirle algo de un obispo, se burló de él, y San Felipe Neri le dio una cachetada. Y San Felipe Neri, que es como el santo de la alegría, ¿no? Y un beso riente. Entonces se quedó así, dijo, ¿y tú por qué hablas así? Le dijo, ¿y tú por qué me pegas? Dijo, yo no te pegué a ti, le pegué al diablo que llevas dentro. ¿O Cristo que tiene las monedas? Sí, claro. La mesa, los cambistas, o sea, entiendan, la guerra con el pecado no es personal, ¿eh? Porque somos misericordiosos con el pecador, pero esto sí, implacables con el pecado. Esta es una línea fundamental. No sé si me explico. Y en eso es lo que tenemos que ir creciendo, porque estas son las comunicaciones que Dios, precisamente, nos quiere ir dando. O sea, que nos vayamos liberando profundamente de nosotros mismos. Este es el grano de trigo, que cae en tierra y muere. Muere a sí mismo. Y el Señor nos lo insistió varias veces, ¿no? El grano de trigo que no muere, se queda estéril, no da fruto. Pero el que muere, ¿qué? Da fruto. Y su fruto será abundante. ¿Por qué? Porque lo voy a poner de esta manera. Cada aspecto que en mí ha muerto realmente en el Señor, resucita y Cristo. ¿Resucita y qué? Resucita Cristo. ¿Y entonces quién actúa? Cristo. Cristo. Esa es lo que el mundo no entiende. Por ejemplo, ¿cómo pudiste soportar eso? No sé, pues es parte de, o sea, no me esforcé. Porque lo soportó de por mí. Claro. No es que me fui al Monte Everest dos años ahí sin ropa para fortalecer mi carne y mi cuerpo y me agarraba, ¿no? Como diógenes, el cínico en Grecia, ¿no? Las estatuas congeladas para fortalecer. Yo hice algo mucho más sencillo. Le dije, sí a Dios, no a mí. Eso fue. Eso es todo. Pero, este sí a Dios, no a mí, es un trabajo que durará toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es que nos manifestemos como lo que somos, hijos de Dios, es decir, santos, es decir, cristianos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarles aquí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.